¡Suscríbete al canal! ¡Por fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¿Has escondido en una cabaña, eh? ¡No quiero matarte, arrancarte! ¡Me veo, filipollas! ¡Pero lo haré! Ahí está. Ya no tengo mucha munición. 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 Deacon, qué alivio. Había gente cercana a Lindsay. Se lo haré saber. Sí, vale. Te veo luego, Ricky.